Hola, 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 sí. Hola, 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 sí. Ok. Hola, hola, sí. Hola, sí. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos del dueto Roica a quien le damos, a quien venimos a cantar una bonita chilena que se titula Chilena San Nicolás. Pero antes que nada, quiero agradecer a la Casa de Cultura y también al presidente municipal Tenógenes, que no sé cómo se apellida, pero bueno. Ok, le voy a mandar a esta bonita chilena a toda esta gente bonita de aquí de Umeteta Ríos Nero. La chilena se titula Chilena San Nicolás. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está esta chilena? A mi pueblo tan querido, ¿dónde se baila también el escarabón de Tapaquillo? ¿Dónde está esta chilena? A mi pueblo tan querido, ¿dónde se baila también el escarabón de Tapaquillo? ¿Dónde está esta chilena? A mi pueblo tan querido, ¿dónde se baila también el escarabón de Tapaquillo? La gaza de la tortuga que no se ha quedado atrás, también el 10 de septiembre ven la nava San Nicolás. La gaza de la tortuga que no se ha quedado atrás, también el 10 de septiembre ven la nava San Nicolás. Yo les canto a esta chilena, a mi pueblo tan querido, donde se baila también el carabe zapatío. También se baila la artesa, que bonita tradición, y el toro de Petate lo baila de corazón y echa de paisano. La gaza de la tortuga que no se ha quedado atrás, también el 10 de septiembre ven la nava San Nicolás. La gaza de la tortuga que no se ha quedado atrás, también el 10 de septiembre ven la nava San Nicolás. La gaza de la tortuga que no se ha quedado atrás, también el 10 de septiembre ven la nava San Nicolás. A la Casa de Cultura las gracias les voy a dar, porque ellos me han invitado, ven ir a participar. A la Casa de Cultura las gracias les voy a dar, porque ellos me han invitado, ven ir a participar. A la Casa de Cultura las gracias les voy a dar, porque ellos me han invitado, ven a participar. A la Casa de Cultura las gracias les voy a dar, porque ellos me han invitado, ven a participar. ¡Gracias! ¡Que se escuchen esos aplausos para despedir a este dueto originario de Cuchitán! Ellos, bueno nos acaba de interpretar a una chilena muy bonita, titulada Chilena San Nicolás, y en este momento se le hace entrega de su reconocimiento por participar en este concurso. Ellos son Javier Figueroa Fernández y Rosa Isela Bernal López, al igual que acompañante. Los despedimos con bonitos aplausos y vamos a recibir al siguiente participante. Ellos son originarios de Ometepec, Guerrero, y la chilena que interpretan se titula Ometepec. ¡Eres hermoso autor Marcos Martínez Rodríguez! Ellos son Juanito y sus chinitos traviesos. Recibamos a este grupo con un fuerte y caluroso aplauso. Aplausos. 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 Gracias por ver el video Bueno, sí probando Bueno, sí probando Bueno, sí probando audio Bueno, sí probando audio Buenas tardes a todo este bonito público Le damos las gracias al señor gobernador Y como no también al señor presidente De esta bonita ciudad Nosotros somos el trío musical Juanita y sus muchitos traviesos Y les venimos a cantar Una bonita chilena Compuesta por el señor Marcos Martínez Y se titula ¡Eres hermoso! ¡Y claro que sí es hermoso, ¿verdad? ¡Sí! ¡Arráncate, Juanito! ¡Bravo! 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 Antes de darle mis versos quiero decirles primero Antes de darle mis versos quiero decirles primero Que soy un bello jilense con un corazón costeño Hoy un todo me toque el estado de guerrero Que soy un bello jilense con un corazón costeño Hoy un todo me toque el estado de guerrero Venga fuerte los aplausos que se vean que estamos de fiesta Siento que me hagas a vida cuando le hablo de mi tierra Siento que me hagas a vida cuando le hablo de mi tierra Baila del agua de lupe donde mi vida comienza Hacia ahora te estoy cantando y daré tu vida en el pecho Baila del agua de lupe donde mi vida comienza Hacia ahora te estoy cantando y daré tu vida en el pueblo Baila del agua de lupe donde mi vida comienza Baila del agua de lupe donde mi vida comienza Baila del agua de lupe donde mi vida comienza Baila del agua de lupe donde mi vida comienza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No se nos vayan por favor, porque en este momento se les va a entregar un reconocimiento por su participación. y anunciamos de una vez al siguiente participante para que se vaya preparando. Corresponde al señor Gabriel Ramírez Hernández, pedimos su presencia a este escenario, mejor conocido como el Gavilán de la Ermita y nos interpreta chilena Aomitepec. Recibamos a don Gabriel Ramírez Hernández con un fuerte y caluroso aplauso. Gracias. 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 Bien, y ahí tuvimos la participación de don Gabriel Ramírez Hernández, mejor conocido como el Gavilán de la Ermita, y en este momento recibe su reconocimiento. Gracias. A suscribirse a la invitada del Palai, 아니고 el símbolo de Gatosgobernador de Rensada. Gatos y gozados, no Congressman Barrí nghiri. tengan todos ustedes. Para mí es un honor estar aquí, en este bello pueblo, en este bello nido como es conocido. Es un honor de veras. Gracias, gracias a todos los integrantes y a todas las autoridades que han hecho posible este sentamen porque es muy importante para los creadores que somos guerrerenses. Es mucho, muy importante para nosotros. Es un escaparate muy importante para mostrar lo que traemos, lo que escribimos para esta bella región. Y la chilena llegó para quedarse. Allá por el principio del siglo XIX llega la chilena Guerrero. Y esta canción está dedicada a este bello ritmo porque ya se hizo, se hizo nuestro. Quisiera subir un poquito esto. Sí, como les decía, esta chilena ya es nuestro. Y se ha dado en esta bella región, en esta bella tierra. Y esta es una canción dedicada a la chilena guerrerense y a esta bella región de la Costa Chica. Para hacer la maravilla de este suelo enamorado, para hacer la maravilla de este suelo enamorado. Chilena, morena, eres de guerrero, gaviota y sirena, guitarra y trovero. Chilena, morena, eres de guerrero, gaviota y sirena, guitarra y trovero. En esta tierra sonora, entre el cielo y la montaña, esa gaviota canora, para siempre una mañana, formó parte de tu, formó parte de tu vena. De tu inspiración ardiente es la graciosa chilena de este cielo transparente, es la graciosa chilena chilena de este cielo transparente. Chilena, morena, eres de guerrero, gaviota y sirena, guitarra y trovero. Chilena, morena, eres de guerrero, gaviota y sirena, guitarra y trovero. En ti costa chica inmensa, la chilena se alborosa, con esa pasión intensa, que ha bebido de tu prosa. Eres elén de juglares, y de las musas inquietas, eres cantar de cantares, y el olimmo de poetas. Chilena, morena, eres de guerrero, gaviota y sirena, guitarra y trovero. Chilena, morena, eres de guerrero, gaviota y sirena, guitarra y trovero. Chilena, morena, eres de guerrero, gaviota y sirena, guitarra y trovero. Chilena, morena, eres de guerrero, gaviota y sirena, guitarra y trovero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro querido amigo por su participación. Él es originario de Acapulco y nos interpretó chilena, morena, es Cirilo Montoya Robles. Pase a recoger este reconocimiento. Vamos a recibir a continuación al dueto Los Amusgos. Ellos son originarios de la comunidad de Cochoapa, municipio de Ometepec. La chilena se titula Cochoapa, querido, del autor Leonardo, Leonardo Hernández Nieves. Vamos a recibir a este dueto Los Amusgos con un cálido aplauso. Gracias. 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 Gracias.